10.37 del 9 de julio de 2023. Estamos aquí en el Slaseta Ecológica de Mascaraz. Alucina, vecina, lo que tenemos aquí. ¡Qué pasada, macho! ¡Joder! ¡Qué flipe! ¡Qué flipe! Bueno, ahí va Dori con más miedo que Carrajuca, adentrándonos al Panchito, que está atendido en esa grieta impresionante. Vamos a adentrarnos en la ciudad perdido. A ver. ¡Pazum! 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 ¡Es que me mató! A ver. ¡Joder! ¿Qué pasa, macho? ¡Joder! ¡Qué guapo! Bueno, estamos aquí en esta pequeña parte de Calpe Que penita en Petra Ahí tenemos el panchito que os da, esto Venga, dale Allá hay otra Bueno, 11 y cuarto De la mañana estamos aquí en el mirador de Toys Volviendo de la ruta del stretch del mascarat Hola Dori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!